Primero vamos a abrir el reloj Ahí está, da mirar el reloj Yo ni me acordaba que tiene el reloj Jaja, está rico yo aquí El problema es que se te mueven todo esto a mí Si se cae ya fue Jaja, lo hacía recorre Es lo hacía en la bomba Jajaja, si se lo padeo Es amante de mierda Es una porquería, encima se mete constantemente No Ah Se tiene mi cojita No se puede No se puede No se puede Eso es lo que quiero hacer Pero estaba abajo de la caja Lo he dicho Ahí está Agarraste bien No se puede No se puede Jaja, viste que en la cara es más fácil Usted es una de estas culposas Uy, ay Ay no te vas a caer Qué lindo Ahora la acérdica acérdica Uy 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 Te agarrá corazón fuerte el zapo Uy Te agarrá corazón fuerte el zapo Uy Te agarré la caja Con algo hay que romperlo Este paciente se está muriendo Hay que romperle con algo Dale Juan Está poniendo sangre de vuelta Mirá el cierre donde está Mirá Uy Se le encarró Ay se fue la La agarré Tenían que hacer un modo cooperativo Es que voy a jugar con otras personas Cada uno Contrando una mano Jaja Poco una mano Jaja Pero mirá que van a ser tan jodidas las costillas de esos A.F. 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 A Chico Jajaja Suelta me cierro, suelta m.f. A.F. Es una teléfono así Por la soma salí solo en un salto Si le dan una inyección Cuidado, cuidado, cuidado Hijo de la chingada, ¿la tengo en la mano por lo menos no? La del otro lado Se ve de acá adentro ¿Aquí está? Hola No no, 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 no hablo visto Esto de fue la mierda Si, si epa va y no se pasa el efecto de la medicina ahí está, ahí está, se quedó uno se da el urlón, se quedó ah si? si? con el dedito del caro solí, solí el desto es malito bueno, pero no sé que no se me va a chancelar el blanco si? si ahí está epa salió volando el corazón el pulmón ah me atravesó la mano con una costilla carajo ahí está que onda, si le solté yo? que onda, si le solté yo? corta que onda y no no noун no sudam y no se va que que onda ¿Dónde hay un misturí? ¿Enfermero o un misturí? El otro lado ¿Dónde hay un misturí? 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 No hay un misturí ¿Un cuchillito, lo que sea? ¿El láser? ¿El láser? ¿Ese no sirve para mierda? ¿Es el láser? ¿La santilla? ¿Se agarraba, para hacer porque el láser sí? ¿Elo puede ser la cabeza? ¡Suscríbete al canal! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡Ah! porque tiene un límite ¡Está en cero! ¡Wooow! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan cero? Porque está... ¡Está en cero! ¿Qué sé yo? ¿Se está mirando? Es muy difícil... ...y me has trabajado... ¿Y vos todavía no llegaste? ¿Te sobra? No, pero sigo teniendo mil de sangre... Necesito... ...una cuchilla... ...un misterio... ...algo que corre... ...no, yo no tengo c Jeff! ...y me voy a dejar de querer... ...y me voy a dejar de entrar, que se entreten… ...no mismo, ...no mismo... ...y me voy a dejar... ...y me voy a dejar la frontera... No, no, no. si está dentro del estomago bueno bueno si allá también es tomajoca si le doy un tomajocazo acá encontré un bisturí te quimaste el mal con el enlace pero bueno que el tipo también se pudiera cortar que es esto? un pedazo de costillo es lo mas dificil que hay esta cosa el de max pixel dice que hizo un juego ahora que es tipo esto pero en un auto nada mas facil si volas muy fuerte ahi esta en el enlace de bisturí no importa no importa esta puesta la inyección constantemente en la cosa si cuando te saque a vos de ahi adentro? si se le suena encima son mas brutos los de la cosa si 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 ahora el problema es que tengo el bisturí ahi adentro este tipo este tipo el tema país cualquiera las manas no tenían nada y voy a correr carajo, enfermera trágame la otra mano carajo, enfermera Acima el tipo baja re despacio la mano ¿Qué pasó?